Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Disculpen si me ven hoy la voz un poquitico ronca, pero he estado con un poquitico de catarro, o sea de gripe por este frío aquí tan grande aquí en la Florida. Pero bueno, la intención de esta pesca hoy es hacer una pesca con artificiales y con camarón vivo. Hemos traído tres varas, dos varas chicas para camarón vivo y la vara para artificial. Donde estaremos usando un lipler, la vara Shimano Perramar con el carrete VG4000. Y por esta parte aquí tengo también camarones vivos. Ahí están. Ahí están los camarones vivos amigos. Y nada, desédenme toda la suerte del mundo de que podemos grabar para ustedes. Vamos a ir probando amigos, a ver qué tal. El día de hoy se ve fantástico. El día de hoy se ve fantástico para la pesca. Y ya la marea debería estar por subir. La marea debería estar por encima de la pesca. ¡Mira, cre Ay, vehic classificita. Voy a Insta. bueno amigos pues hemos tirado algunos tiros ya con el artificial y sinceramente no ha picado nada pues vamos a esperar un poquitico más tarde mientras tanto voy a tirar con mis dos varas con camarones vivos a ver que sale y ya luego a caer la tarde son como las tres y media al caer la tarde pues tiraremos con el artificial recuerden que las varas que estamos usando hoy pues son de 7 pies un nylon de 25 libras un plomito menos de una onza y mi anzuelo número tres círcula y el líder es de 25 libras también recuerden las personas cada quien tiene su forma de engancharlo que si lo engancha por la cabeza que si por la colita amigos a mí me da lo mismo sinceramente no necesito ni que el camarón me dure no necesito ni que el camarón me dure mucho tiempo allá abajo vivo como supuestamente dicen ok aunque me dure unos cuatro minutos yo estoy bien con eso vamos a estar vamos a echar unos tiros aquí cortico no tan lejos simplemente para que caiga debajo de las piedras ahí se mantienen todos los redfish y todo eso amigos vamos a ver un poco de agua de agua ¿por qué? y dos y y y y y y y y muy buena picada un rojito amigos muy buena primera captura recuerden que hay que soltarlos aún en la zona del South West están prohibidos muy buena picadita esa una chopita amigos pues esta recuerden que no tiene ninguna medida y fritas, bien fritas son bien ricas 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 miren esto amigos pues estaba enganchada sola es una chernita en esta también ahí me están picando ya de nuevo miren una chernita chiquita vamos a soltarla y a chequear esta barra bueno amigos pues mientras seguimos tirando recuerden que vamos a cerrar con algunos tiros con el artificial ya que durante el día no ha querido picar ya que durante el día no ha querido picar pues vamos a ir a la oscurecer a ver que pasa mientras tanto sigamos probando no se ve mucha actividad sinceramente un pez lobo amigos un puffer fish pues realmente hoy la picada está bien perdida amigos ahí se va inflando está bien mala hoy la picada amigos está bien que estaba ahí una trucha amigos miren muy buena trucha es miren muy buena trucha esa super pues recuerden que las regulaciones no me permiten llevármela y ¿Qué es lo que está pasando? Miren esto amigos, wow, miren que clase de chip head, miren que clase de chip head amigos, super, pues lo voy a medir, si tiene más de 12 nos los llevamos, ok, ahí está. Pues si amigos, exactamente tiene 13 pulgadas, así que está super bueno, ahí está. Pues vamos a estar poniendo este señuelo ahora, es un duel Hardcore Mino de 150. Y también es un cabecirrojo. Ahí está amigos, super. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!